... La guanta bien pasó, Leguizamón que va por afuera, Leguizamón la marca desde Sábato al Chavo. ¿Habrá tiro de esquina? Sí. Tiro de esquina que favorece a Arsenal señores. Marca con ayuda, de Sábato y Celay Y este tiro de esquina para Arsenal ¿Por dónde anda Mosquera? A ver, Uglisic Va el ruso también para buscarla Quiere Castiglione Centro cerrado ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal a los dos minutos La peinó Mosquera, señores A los dos minutos gana Arsenal Brasero, gol de Mosquera sobre Estudiantes El centro fue muy bueno Y fue ahí, allí va Mosquera Sin marca, el cabezazo hacia abajo Sorprendido Andújar No opone demasiada resistencia al arquero Desde el vestuario está ganando Arsenal Leguizamón frente a la pelota También está Yacuzzi, atención Viene Josimar, viene el ruso Uglisic También está Castiglione Matos en el segundo palo, me gusta Matos en el segundo palo A ver, Leguizamón Mosquera ¡Gol! 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 Y Arsenal a los 23 minutos No la tocó nadie Lo hizo Leguizamón, señores A los 23, Arsenal Le gana 2 a 0, Estudiantes Nadie toca la pelota La pelota pasa entre las piernas de Zelay Y se mete Arsenal gana 2 a 0 El resultado tiene que ver con el desarrollo del partido Un equipo que ataca Que sigue buscando Y otro que no sabemos a qué juega Como Estudiantes de la Plata Cena Leguizamón Leguizamón Para Matos Sí, Matos Sí, Matos Justito Cerraba Zelay Buen cierre Mirá, se la devolvieron Viste, por las dudas Fue Gerano Para Jacuzzi Jacuzzi Por las dudas, ¿no? La tiramos otra vez al área Ahí está Matos Muy bien, Cerraba Se queda de Sábato El chavo Matos Otra vez de Sábato La va a perder Ay, ay, ay Leguizamón Viene Leguizamón Solito Jacuzzi Si la cambiás está el gol Si la cambiás está el gol Cambiala Sí, solito Jacuzzi Sí, sí, el gol Sí, el gol ¡Lo pondujan, señores! Estamos solitos Jacuzzi Sí, y Leguizamón hizo todo bien Tardó un poquito más Pero igual Lo pudo habilitar a Jacuzzi Que dominó la pelota Le pegó Apareció Ese buen arquero Que es Mariano Andúcar Va sacando en el fondo Otra vez el jugador al ases El capitán En la mitad de la cancha Solito Suelto Recibe Jacuzzi Gaste Grione Otra vez Jacuzzi Recibe suelto Y pasa, y pasa Y va Jacuzzi Que gola Gol 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 Aso de Arsenal El 34 Lo hizo Jacuzzi Sí, Arsenal 3 Estudiantes 0 Los mañ printed Ese mecánicos ¿Qué pasó con Alajes? Amonestado Alayes, me parece que lo va a echar Cobrá full, le dijo Lo que le faltaba a estudiantes, ¿no? Veamos lo que pasó con Alayes Alayes le hace un gesto al árbitro Recibe la tarjeta amarilla Y le sigue hablando Le sigue diciendo que le cobre algo Collado se da vuelta Y saca desde la parte posterior de su pantalón La tarjeta roja Expulsión para Alayes Dos minutos del segundo tiempo Tercer cambio, último en estudiantes A la cancha, José Luis Calderón Que va a cumplir 39 años Se retiró Ramón Lentini Levanta la cabeza Galván La metió para Caldera Caldera de primera Calderón, otra vez para Salgueiro Mirá cómo cambió Calderón, Calderón Justito se Pillerano Viene Salgueiro Para Calderón Sí, Calderón Sí, sí, Pérez Sí, Pérez Sí, Pérez Gol, gol, gol ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes Lo hizo El Sopérez Buena definición del ocho Encina tres Estudiantes uno Es sábado Pica la pelota Vile Calderón Está visitado Sí, sí Vile Calderón Vile Calderón Sí, sí Calderón Calderón Tapó Campestrini Caldera para atrás No hay nadie No hay nadie No hay nadie Campestrini La gente aplaude a Calderón De pie Va Carrera Pasó Carrera Y se viene Arsenal A ver Saba por adentro Saba por adentro Llega Leguizam ¡Oh! ¡La duja! Expulsado Galván ¿Calván expulsado? Expulsado Galván Algo le dijo al pasar A Collado también ¡Ah, muchachos! Pero qué tardecita ¿Por qué no se callan Un poco y juegan? Increíble Si fue increíble Lo de Arayes En un momento De reacción De estudiantes Con un hombre menos Esto es ya Inentendible Se florea El equipo de Guerrero Señores y señores El señor Collado De correcto arbitraje Marca el final Ha ganado Arsenal Por tres tantos Contra uno Frente a estudiantes La figura del partido El jugador Jacuzzi Sabíamos que era un equipo Que lastimaba el pelota parada Y en dos minutos Hicieron dos goles Pelota parada Son errores Que ya un equipo Supuestamente maduro Como tiene que ser el nuestro No lo puede cometer El técnico Pone lo mejor que hay En ese momento Porque nos pregunta a todos Y todos queremos jugar Entonces bueno Acá hay que Hay que cerrar la puerta Y hacer una charla En la interna ¿Tenés la camiseta Que usó el Papu Gómez El campeonato pasado? ¿Y un poco de su magia también? No, no La mía Cada uno tiene Su forma de jugar Yo tengo la mía Que hasta ahora Me está yendo muy bien ¿Y un poco de su magia?